Hay que enviar unos mensajes políticos muy claros y un mensaje político muy claro en mi concepto es que para defender el espíritu de los acuerdos nosotros seremos muy responsables en unos temas que necesitan unas definiciones ya. No vamos a discutir con la Corte, respetamos las decisiones de la Corte, pero frente a la tumbada del decreto que permitía crear el cuerpo de escoltas de las FARC para evidentemente generar confianza en temas de seguridad, lo que vamos a hacer es preparar la ley orgánica que nos está pidiendo la Corte y prepararla hoy mismo y tratar de que la firmemos un gran número de senadores y representantes con el aval del gobierno para que vía fast track o pedirle un mensaje de urgencia al gobierno en menos de 20 días estemos dando ese mensaje. Es un mensaje político que implica que nos importan los acuerdos y que hay un grupo muy grande que está dispuesto a defender el espíritu de esos acuerdos y que ese grupo no es la unidad nacional. Ustedes vieron aquí sentados a partidos de la unidad nacional, pero vieron sentados a Cambio Radical, vieron sentados a Los Verdes, el polo que está en oposición, a los distintos partidos. O sea, creemos que se mantienen unas mayorías bien interesantes para defender el espíritu de los acuerdos. Gracias. Gracias.